¡Hola, princes! Yo soy Ana. Y yo soy Ana. Y hoy les vamos a enseñar el perfecto conjunto para vacaciones. Día de lluvia y día de calor. Los conjuntos que vamos a utilizar para la lluvia son una playera de manga larga. Yo elegí esta. Un pantalón de mezquilla. Un pantalón de mezquilla. Botas, cafés. Yo elegí una de las cafés porque pues mi playera es negra y digo café y pues para que combinen. Y en todo caso, si tienen un impermeable, elijan el color que sea, no importa. Para el día del sol, vamos a necesitar una playera con manga corta. Aquí está. Una mamota que tiene dibujitos. Una falda. O puede ser, señor. Yo elegí falda. Corta. Unos tacones. Yo agarro estos. Y en todo caso, si tienen, pueden agarrar unas medias. Sí, sí tienen, no importa. Las medias. Aquí están. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!